Y nosotros atendemos niños tordos en taquimundo de 3 hasta 24 años. Y les damos preescolar, primaria y secundaria a la doctora INEA. Ustedes apoyan a este grupo de personas con esta capacidad especial. Y ustedes se autofinancian. Todas las actividades que realizan son fondos que ustedes consiguen de manera independiente, ¿verdad? Así es. Yo recaudo los fondos de mi país, en CISA, de mi propio esfuerzo. Y puedo dar empleo a 15 empleados de diferentes tareas. Por ejemplo, maestras frente al grupo, psicólogos, contadoras y todo esto. Entonces, realmente sería un placer también tener un poquito de apoyo de la gente en México, ¿no? Trabajamos en este hace muchos años. Y el punto es que la filantropía en México no es a un alto grado. Entonces, seguro de vez en cuando hay unos empresarios y hay empresarios también que no quieren ser nombrados, que no están cosas en especie, ¿sí? O nosotros, por ejemplo, yo hago un evento el 2 de diciembre en la residencia del embajador CISA en el Distrito Federal. Pero estos son puntitos, ¿no? Nada más no hay una constancia, ¿sí? Grecia, es la diferencia, ¿no? Qué lamentable, licenciada. Oiga, ¿qué la motivó a trabajar desde Suiza y venir a México a apoyar al grupo de personas sordas? Yo he visto que los chances que tienen los niños con una capacidad diferente son muy marginales, casi no existen. Y en mi país, en Suiza, ya todos pueden estudiar cualquier discapacidad o capacidad diferente tienen. Entonces, eso fue la motivación que yo quería que esos niños sordos puedan aprender y estudiar y un día ser autosuficiente y no depender de sus papás. Esa es la motivación y de regresar algo a gente que no tienen los mismos chances como nosotros en Suiza. El viernes tuvieron un evento, ¿de qué se trató? Fue el día, entonces, el día del sordas del 28, pero nosotros en la escuela, como los niños no entran el domingo, hicimos una caravana y actividades con los niños en la tarde, juegos. También platicas al público en general para que realmente la sensibilización frente a la sordera se mejora porque muchas personas ni saben qué es lengua de señas mexicanas, por ejemplo. Entonces, la idea era de sensibilizar a la gente y sobre todo si hay papás que tienen niños sordos que pueden entrar en taquimundo. Esa es la idea, ¿no?, que les dan este chance de estudiar.